Y el ángel que acompaña, que protege a los nacidos, un día como hoy, se llama Yehiazel, el ángel revelador. Él pertenece al coro de las potestades. Yehiazel simboliza la revelación de los dones o talentos ocultos. Este amado ángel nos concede el gusto por la acción y el consuelo en la pesadumbre. Además, infunde un mundo imaginario riquísimo, el sentido de lo artístico. Yehiazel es el ángel número 40 de la sefirá, el quinto yeburá del coro de las potestades y se encarna en nuestro mundo visible bajo la forma del planeta Marte. Si nosotros deseamos invocar la presencia, la compañía del amado ángel, Yehiazel, sobre todo para aquellos momentos en donde necesitamos inspiración creativa, inspiración artística, en donde necesitamos innovación, visualización de ideas nuevas, podemos hacer un sencillo pero muy poderoso ritual en el altar de nuestra casa. ¿Y qué necesitamos? Vamos a ubicar estos cuatro elementos. Un velón de color rojo. Purificamos todo el ambiente con incienso de almizcle. La planta, la planta que nos va a acompañar, el diente de león. El elemental del diente de león nos ayuda a que la presencia del ángel Yehiazel esté presente en nuestro ritual. También colocamos un cuarzo, la malaquita y luego colocamos ese sello angelical que ha sido diseñado, creado con todos los símbolos secretos mágicos para que el amado ángel Yehiazel se haga presente. Enseguida encendemos el velón, cerramos nuestros ojos, juntamos nuestras manos y procedemos a elevar la siguiente oración. Amado ángel Yehiazel, dame la ploma necesario para cultivar el talento artístico que siento dispuesto a florecer, pero que desde hace demasiado tiempo permanece adormecido. libérame de mis enemigos interiores, de la duda y de la falta de confianza en mí mismo y coloca en mi camino los jardineros y los maestros que harán germinar todos mis talentos. Gracias, amado ángel Yehiazel. Así es, así se cumple. Amén, amén y amén. El ángel Yehiazel favorece a todas las personas que se dedican al arte en general, la escritura y la difusión, ser impresores, libreros, escritores, publicistas, presentadores, periodistas, fotógrafos, reporteros, pintores. Las personas nacidas bajo la protección del amado ángel Yehiazel aman la lectura, las ciencias y el conocimiento en general. Tienen ideas brillantes y sentimientos sublimes. Por su inteligencia gozan de una destacada posición social. Reciben indicaciones para asumir puestos de liderazgo. Confían mucho en sí mismos. Pueden comprender los problemas de otros. Dicen las palabras justas que las personas necesitan. Piensan que todo vale la pena por amor. Poseen inteligencia creativa y memoria fotográfica. Llegan a conclusiones intuitivas. Pueden ser ciudadanos del mundo, viajando y viviendo en diferentes países. Poseen una personalidad fuerte. Pueden ser también muy buenos músicos y cantantes para todos los nacidos un día como hoy. Que tengan el más maravilloso día de cumpleaños. Que reciban muchísimos regalos espirituales y materiales. Bendiciones.